¿Qué onda Inés? ¿Cómo están todas las bandas del día? Hoy vamos a cocinar un poquito de, mira, pollito con papas, Ana. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es disolver el recado para bistec, mira. Así de que decir bistec, bistec. Un cuadrito, dos cuadritos de acá. Uno completo. Agarras tu cuadrito de bistec, teque, Padrino, mira. Y lo pones acá así. Pues vas a agarrar tu recado, Padrino. Cortas unos limonazos, mira. Lo puedes exprimir así con tu dedo. Le pones sus dos limones. Mira, oye, se cae un tremendo. No, 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 lo que pasa es que esto es un marinado donde vamos a poner el pollito. Le pones su buena parte de sal, para que no te es simple. Pimienta, 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 ahí está, mira. Pimienta molita. Abres tu pimienta, pimientita, lo esquinas todo y lo empiezas a yachar. Recuerda, yachao, es así, yachao, yachao. Hay gente que así se come el recado, Padrino. Le pega una caña, ¿vale? Y esto lo vas a revolver así, mira. Con el recadito. Cuando estás jugando el pollo, te vas a cantar pollito con papá, papá, pollito con papá, papá, ahí está. Y ya que tengas listo tu marinado, esperas unos minutos, ¿cuántos minutos? Cinco minutos. Cinco minutos, mira. Sacas tu olleta. Después de que pongas tu olleta, ya está caliente. Mira, la infaltable de la cocina yocarteca. Manteca, papá, que ponle aceite, que no sé qué, ni más, manteca, mira. Ahí está, ahí va. Ya después de que está sofrito esto rápidamente, ya lo sellaste. Ya te cagoteaba, amor de la Gabi. Claro que sí. Primero le pones el caldito y después vas a esperar un par. Cuarto vaso de licuadora. La idea es que quede tapadito así encima esto, ¿no? Le pones el caldazo. Lo puedes hacer muy caldoso. A mí me gusta así, mira, espesín. Lo vas a cortar en tiritas, como dice el Agave, pero se dice juleanitas. La cebolla igual, tirín, bombín. Este es un cuartito, tampoco, no es mucho, cuartito. Se hace mucho. Es al gusto. Es al gusto el cliente. Agarra su chile dulce. Le quitas así el celtrín. Ahí está. Ya después de que lo cortaste, lo vas regando. Lo haces así. No haranchas, no haranchas. Alfonso, ¿qué haces? Pelando la papa. Pero no allá. Alfonso, no se es cuerco. ¿Dónde? Es la basura. Mira qué bien le sale la papa. Mira qué bien le sale. Mira cómo lo hace. Mira qué padrote le sale a ella. Pícalo, pícalo, pícalo. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues estoy viendo, yo estoy aprendiendo. Yo así aprendo. Pero yo no soy maestra de cocina. Mira qué bonito lo pica a ella. Mira qué bonito. A ver cómo lo tiras en el pollo. Ah, hasta ya te gustó. A ver cómo es un arroz blanco. Sí, a ver tú. Mira cómo lo hace ella. Mira cómo lo hace. Mira la hora ahorita. Mira cómo tira las papas. Ella, mira cómo lo hace. No lo hace así, jaranchar. Ella, no lo hace así, jaranchar. Pero voy a decir que está jaranchar. Listo, mene. Pues ya después de que. Y sí, sé que doña Gaby te haga tu arroz blanco. Porque así te dio fluera. Que salió blanco. Qué malo. Qué bueno. Mira, gala tu arrozito. Esto es para la fina de la casa. Ahí está. Mira cómo quedó. Mira cómo quedó. Mira cómo quedó. Le ponen sus pedazos de muslito. Con sus papitas. Y lo más bueno de todo, Padrino. ¿Caldito? ¡Caldito! ¡Wow! Pues ahorita lo vamos a extraer. Mira, para que lo pruebe. Doña Besta, bueno. Yo le pongo un poco de chile pasta. Veanlo. Veanlo. Riquísimo. Vamos a ver. La fina. Pásenla, vean. Ahora tú quédense de Bulgaria. Es la fina. Sabe como el calor, ¿verdad? La fina. Ya sabe, hoy sí. Pollito con papas. ¡Ana! Ya se puede casar. Pollito con papas, papas. Pollito con papas, papas.